Hola a todos, aquí andamos. Andamos entregando camión de cemento, la cemento que ha pedido la gente. Pues sobre todo, seguimos con el programa con la congregación Mariana Trinitaria. Agradecerle profundamente lo que ha hecho por nosotros y toda la gente, no solamente del tercer distrito, sino toda la gente que ha pedido comprar cemento a un menor costo. Agradecerle a todos los muchachos que andan trabajando y que se vienen a trabajar. Es sábado y pues aquí estamos. Ya saben, repetirles nuevamente cuál es el procedimiento para poder llegar y hacerse de este programa. Qué gustosa su seguidora Maritza Muñoz está trayendo a toda la gente, no solamente del tercer distrito, sino a la gente que lo pida, es mandar sus datos inbox, ya sea a mi página personal o a la página fanpage. Podemos contactar, dar un número de teléfono, los contactarán y sobre todo pues estar muy al pendiente de todas las próximas entregas. Este es nuestro tercer camión en beneficio de las familias. Hoy estamos en la colonia Jericó y bueno, próximamente estamos por entregar más. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.